Gracias a todos, a todos, a todos. Que cuesta, a todos, a todos, a todos, como dijo, que era necesario para renovar a la Iglesia Católica. Amén. Así que bien, bien, que te cargan a los otros hermanos. Por eso, en este momento, que nuestra amada señora no se va a nuestro corazón, sino que se van a ir a dormir un ratito, pero se me ha despierto en tu corazón. Promete que por lo menos vas a ir a buscar una vez a la vida. Vas a ir a buscar una vez a la vida que nadie más va a poder encontrar sino con la fuerza, la compañía y la mamita bien. Y damos gracias a Jesús que nos dé la fortaleza para poder ser igual con la Iglesia y a lo que le dijo hasta el final, nosotros también llegamos. Y si sí, hasta el final. Saúdamos en mi pie para acordar nuestra bendición. Que nos fromó las pasiones de respeto, muy palabras para empezar a avanzar. Y compañía de... Gracias. 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 Aleluia, 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 aleluia. Gracias. 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 Para servir con la alegría del Señor. Amén, hermanos. Amén. Amén. En esa alegría y con ese Espíritu vamos a ponernos para la alegría. No ante el tiempo. Bueno, amo. Gracias, Señor. Amén. Si bien. Costablezco ahora, nos lo democamó. Amén. Amén. Señor Padre, en este momento de gracia, en esta polémica vida, cada uno va a tener en su corazón. Y va a salir de aquí a llamar, y va a salir de aquí a decir el mundo, damos el Señor, damos el Señor, damos el Señor. Así que tenemos que pedir perdón y damos perdón, para que el Señor haga, y no para atrás. Así que, ¿vale? Cosa que me convocan de todos esos hermanos que hoy nos están aquí, porque Dios quita buscar a nuestra persona. ¿Confíamos en el Señor? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí todos? Sí. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!